Como saben, estamos a poco de que llegue por fin la nueva serie de Rebelde a la plataforma de streaming conocido como Netflix, siendo que este contenido de Rebelde no solo estaría contando una nueva historia, sino que también estaríamos escuchando las canciones clásicas. Así que si tú quieres ver esta serie antes que todos, entonces aquí te diré la fecha y horario de estreno de los capítulos, así que busca donde anotar para que no se te olvide toda esta información de Rebelde. Dicho eso, ahora sigue por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza de una buena vez. Primero para empezar hay que hablar de la fecha de estreno de esta nueva serie, y es que Rebelde estaría llegando a Netflix el día 5 de enero de este año 2022, es decir, dentro de pocas horas más ya se podrá ver este nuevo contenido en el servicio de streaming. Ahora bien, si tú quieres hacer tu maratón de Rebelde, aquí te iré los horarios de estreno para algunos países, así que busca tu alarma para que te despiertes bien temprano. Para los países de México, El Salvador, Costa Rica y Nicaragua, el estreno de la nueva serie de Rebelde estaría siendo a las 2 de la madrugada, es decir que solo tiene que pasar un par de horas del día 5 de enero para que ya puedas ver los nuevos capítulos de esta serie. Cabe mencionar que esto puede variar por algunos minutos dependiendo tu localidad exacta, aún así atento desde las 2 a.m. Para los países de Perú, Ecuador, Panamá y Colombia, el estreno de Rebelde temporada 1 estaría siendo a las 3 de la madrugada, esto según el horario de zona central, así que si quieres ver los nuevos capítulos antes que todos tendrás que madrugar para verlos sin interrupciones. Para los países de Venezuela, Bolivia, República Dominicana y Puerto Rico, el estreno de Rebelde dentro de Netflix estaría siendo a las 4 de la mañana, es decir, una hora después de los países mencionados anteriormente, así que también tendrás que madrugar para ver esta nueva serie. Para los países de Argentina, Uruguay, Paraguay, Brasil y Chile, el estreno de Rebelde temporada 1 estaría siendo a las 5 de la mañana, un horario más que perfecto para empezar el día viendo los capítulos de esta nueva serie. Con todo esto llegamos al final de los horarios de estreno para algunos países, si tu país no fue mencionado recuerda que igual la serie estaría llegando a Netflix el día 5 de enero, recuerda también regresar cuando termines de ver toda la temporada, ya que seguramente esté hablando del final de la misma, además de eso veremos si realmente tiene la esencia de la serie clásica que se estrenó hace años, deja en la caja de comentarios si piensas madrugar para ver esta nueva serie de Rebelde, estoy ansioso por leer tu respuesta. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no le estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime, y si deseas comparte este contenido para que pueda llegar a más personas, dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias.